Ego, mego. Acánic. Usánic. Honduras. Síguete creyendo. Que porque tú estás rica, tú estás jurado. Te voy a seguir rindiendo. Déjame cazar tus locuras. No más te estoy diciendo. Sonia no cuesta nada. Ay, síguete creyendo. Por ti me estoy muriendo. Que no voy a dejarte ir. Tienes de la jornada. Aquí no hay amor. Se dejan morir. Se dejan morir. Te lo voy a dejar. Pa' ni corregirme. Pa' nunca me mires. Siga tu camino. Dímelo como tú quieras. Que no hay manera. Deja con tu persona que confunde. Si no quieres, si no quieras, que tú quieras, tú te hundes. Caje pausa, hace la causa, coge pausa. Viste loca, porque te dieron nausea. Y saca la en cloche, en flash, empuca. Que no eres candache. Te voy a seguir. Final de la jornada. Aquí no hay amor. Se dejan morir. Se dejan morir. De los guayate. Pa' ni corregirme. Pa' nunca me mires. Siga tu camino. Que ya seré libre. Díjate creyendo. Díjate creyendo. Si tú estás rica, tú estás jurado. Te voy a seguir rindiendo. No te voy a rendir. Déjame cazar tus locuras. No más te estoy diciendo. Se dejan morir. Se dejan morir. De los guayate. Se dejan morir. Se dejan morir. Se dejan morir. Te lo voy a dejarte, por el corregine, como nunca me mire, siga tu camino, quédate en el nivel. Para otro, el rematero, te lo, que es la izquierda, el caballero, con el hongona se pone rico, y con el juzmita se me gusta. Te lo voy a dejarte, el final de la jornada, aquí no hay amor, se va a morir, se va a morir. Te lo voy a dejarte, por el corregine, como nunca me mire, siga tu camino, quédate en el nivel. Qué, oye qué, 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 qué. Cosas que no pasan por sus mentes ya son dures ya un mídito, Y un mídito, y un naiky, y un ir shopped, y un mídito, y un naiky, y que pa'o, que pa'o, Toto que abre quien, pa' inven, man, ahí,ん Surprise, ma' española, hogy aprenda,icking a un drury. Yo me está cantando más que tú, ey. Es un нами, un nami. Como produceCA donde tú. Oh, oh, oh Gomeco, Gomeco, el na'y más nadie Y pa' que sepa que Golaño Golaño, Golaño, bro, dice Maka Y hace años